... Admiro el temple, el español coraje de este fiel servidor de la justicia. No le abruma el poder y su sedicia, ni la aviesa amenaza, ni el ultraje. Esbirros del sanchismo, infame tropa de la venal esclavizada prensa, sin tregua cada día a quemarropa insisten en su despiadada ofensa. Todo el gobierno entromba lo denigra, y a pesar del rigor de su destino, y que su propia libertad peligra, él sigue imperturbable su camino. Yo admiro esa actitud insobornable, juez peinado, sereno, audaz, azote, para España eres ya la ineluctable mezcla de Cicerón y Don Quijote. No cese tu magnánima porfía contra el estiércol de la tiranía. No cese tu magnánima porfía contra el estiércol de la tiranía de Cicerón y Don Quijote. Cicerón y Don Quijote